Es una invitación clarísima al servicio del diablo. Es la música que escucha de Pazamagas sin descargar. No, perdón, perdón, yo te voy a decir una cosa, porque ustedes lo toman, yo lo estoy tomando en serio. Para mí esto es un experimento en vivo, que mañana va a ser seguramente repetido en muchos programas, porque esto es algo que siempre quisimos hacer. Y gracias a Dios que se ha cedido este espacio de tu parte, Alejandro, porque esto se debe conocer, puesto que el mensaje subliminal no es solamente propio de la música, ha venido también en letras, entonces acá está, contenido en camón, ahí está, en la llamada de Satanás. Dame un tema de Kiss, dame otro tema de Kiss. Yo arde débil, yo arde débil. Escuchá, 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 escuchá. Yo arde débil. Corta, Pato, corta. Yo arde débil. Corta, 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 ¿cómo? You are the devil. Tú eres el diablo. Tú eres el diablo. Ahí está, clarito se siente, pero cualquiera que esté escuchando a la graven del otro lado también, ¿eh? You are the devil. Tú eres el diablo. Tú eres el diablo. Sí, señor, tiene razón, dice, you are the devil. Sí, you are the devil. Ahora que lo mostró Manuel, se entiende. Lo dice you are the devil. ¿Qué? 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 Hacia atrás, dice clarito, alabemos al demonio. A ver, despacito. Alabemos al demonio. Alabemos al demonio. Vamos, ahora pongamos hacia atrás la danza de Shusha a ver si dice alabemos al demonio. Alabemos al demonio. Largalo. Alabemos al demonio. Alabemos al demonio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Alabemos al demonio. Ahí está. Lo escuchaste. Este hombre es el... Lo escuchaste. Alabemos al demonio. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. No lo había escuchado. Lo dijo clarito. No, no, no. Existe... No, no, para, 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 para. Ahora, Ale. Yo lo había escuchado hasta recién. Es increíble. Para, 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 para. ¿Quién es el especialista? Dame la mano. Para, hasta ahora jodí. ¿Quién es el especialista? No, te quiero felicitar. Gracias. Para, para. De verdad, para. Largame de nuevo la danza de Shusha donde dice el disco pasado hacia atrás alabemos al demonio. Escuchémoslo, dale. Y ustedes todos haciendo a jalar. Silencio, escuchen, escuchen. Dale. Silencio. A ver, dale. Clarito. Lo dice claro. Lo dice claro. ¿La vemos así o no? Sí. Lo dice claro. Ahí la tiene la Yuya. Esta es Yuya. Inevitable. Inevitable Shakira. Shakira. Larga Shakira. Primero que lo escuche bien el padre Manuel Acuña. Vamos con Shakira. Largalo. Sangre de Shakira. Aguanta. No mal hasta el parqueo. Fue más eso reloj. Para ser más franca. Nadie piensa en ti. Suena a Casi Angelical. Suena a Casi Angelical. Suena a Casi Angelical. Ahora al revés. Ahora al revés. Silencio que va, chicos. Va Shakira al revés. Silencio. ¿Quiere que diga lo que dice ahí? Silencio. Inevitable. ¿Quiere que diga lo que dice ahí? Silencio. Vamos a escuchar primero lo que dice el tema al revés. ¿Qué dice Manuel? El tema inevitable al revés. El tema al revés. Sangre seré de rosa sangre. Doy gracias a Asmodeo. Y Asmodeo es un demonio. Asmodeo. Asmodeo. Es un demonio terrible que es de los placeres impuros. ¿Sabes? ¿Sangre seré? ¿Y de rosa sangre? Asmodeo. Doy gracias a Asmodeo. Doy gracias a Asmodeo. Ahí está. Doy gracias a Asmodeo. Y Asmodeo es el demonio de los placeres impuros. ¿Coló? ¿Y cuáles serían los placeres impuros, padre? No, bueno, eso para otro programa. No, pero no, 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 no. Hasta ahora yo te lo voy a decir a vos que estás del otro lado escuchando el programa. Claro, ¿qué es? Hasta ahora tienes razón. Claro. Hasta ahora...